Ah pues uno de grandes sufre va con un dolor de oído va y ahora una criaturita así como ella va. Si y como digo va pues que esta niña crezca como se lo merece va. Como se lo merece esta niña no pues no puede estar así va. No puede. Quizá algún día llegue a ser una niña profesional en sus estudios. Como dice ella si tuviera una silla de ruedas de la niña que la metía de la hamaca a la cama y como no camine sufre. Si. Y dice que la operaron de un pulmoncito y quiere terapia hasta allá en la capital va en el Roosevelt. Y ella lo que cuenta no tiene dinero como viajar para la capital. Bueno y cuéntenos ella es su suegra verdad. También cuida a su suegra. Si también. Ah. Hace como ocho días la tuve mala. A su suegra. Si este de esos de los ataques y que es así como que es una niña. Solo para ahí sentadita. No platito. No. Lo bueno que si esta ahí no agarra camino. No. Pero oye mía. Si. Bueno entonces como les decía va. Tiene un doble papel. Cuidar su bebé o cuidarla a él. Sí. Para eso el parálisis. Nunca he escuchado de eso. Pues no. De eso si no. No he averiguado. Dije. Ahora de la rodilla de palplotito si me dijeron que ella es terapia lo que necesita. Para que pueda movilizar. Terapia o sea operación. Una de las dos cosas. Y nunca pregunto el precio de esa operación. Pues la verdad no porque como le digo verdad. Si pregunto. Si pregunto. Usted sabe que hay momentos que los doctores en veces se alteran. Me pueden decir que ella tiene el dinero para operarla o para las terapias va. Y definitivamente no. 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 Nunca preguntamos. La verdad. Si es cierto pues. Eso es cierto. Da pena. Si. Bueno pues entonces como vuelvo a repetir bueno. Esta niña. Pues va a crecer. Y si alguien la ayuda pues. Se va a convertir en una. Una muchacha. Una mujer profesional en sus estudios. Porque ella pues. Así como está. Ella. Es bien inteligente. Platica bien y todo. Cosa de que. Hay niños que. Que pues no. Hablan pero. No así. Fluido. Entonces cambio de estas. Si se nota que. Se explica bien en las cosas. Las palabras que dice. Pero bueno. Entonces solo falta pedirle a Dios. Doña. Susana. 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 Hay que pedirle a Dios. Para que. Pues. Su nena pueda ser. Ayudada. Y puedan salir adelante. Juntos. Le duele el oído. Si. Le duele el oído. Sandy. Le duele. ¿Te duele mamá? Si. Si. Es que hay alguna infección. ¿Tienes hija? Pues será. Es infección. Es que le duele el oído. Es infección. Y como será eso? Llevándola al doctor. Llevándola al doctor. Llevándola al doctor. Ella no tiene dinero. Llevándola con el doctor. Ahí le dan. Le hacen un tratamiento. Si. Como ella dice que toma su lechita también. Leche. Y cuéntenos un poco de su experiencia cuidando dos seres humanos que padecen de lo mismo. Casi. Pues la verdad. Es difícil. Verdad. Pero Dios me ha dado mucha paciencia para cuidar. Como les digo yo a las personas que me preguntan. Verdad. Como que fueran dos niñas las que yo tengo. Porque es. Para mí es duro. Verdad. Todavía. Pero hasta. Aquí Dios me ha dado fuerza para cuidarlas a ellas. Y como les digo Dios me ha dado fuerza. Aún para seguirlas cuidando. Verdad. Exacto. Aunque. Hay momentos que uno dice que ya no puede más. Pero. Diosito es más grande que. Me aumenta las fuerzas para seguir hacia adelante. Si. Pues bueno doña Azucena. Dos niñas. Una de. Cuántos niñas tiene ella? No sé. Si. Tiene. 55. 55. Y usted va? 55. Ah. Usted es más grande que ella. Si pues. Entonces. Lo bueno que. Usted nunca ha tenido problemas así de. Por ejemplo. Atupirse al momento de. 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 De darse cuenta que está cuidando. A dos. Personas. Iguales casi. O sea. La verdad. Bien. Porque cuando. Como le digo. Hace ocho días. La tuve mal a ella. Y a ella también. Solo Dios conmigo. Verdad. Yo le dije a Dios que me diera paciencia. Y fuerza para cuidarlas a las dos. Porque. Sinceramente. Es duro. No sé si. En este mundo. Hay. Alguna persona. Que pueda. Decir. Yo. Yo si. Reconozco. Lo que ella dice. O lo que hace. Por ella. Por ella. O por lo que pasa. Verdad. Porque. Realmente. Son dos niñas. Que. Que. Dios así. Estaban los planes de él. Su cuerpo. Si. No. Yo no le reniego nada. A Dios. Nada. Solo. Yo le pido a Dios. Que le de fuerza. Y paciencia. Para cuidarla. No. No. Si. Si. Es cierto. Es lo único que queda. Pele a Dios. 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 Dígate David. Que Dios está probando la fe de ella. Dios está probando que su suegra está amada. La situación de su bebé. Pero al final. Ella va a ser bendecida. Por parte de Dios. No. No. No para de llorar. Ella. Dios está probando. Dios lo prueba a uno. Y como dice la Biblia. Serás probado como el uno fino. Y eso es lo que. Lo que está pasando a usted. Fíjese. Ahorita. ¿No? Esperamos en Dios que. Que estos videos sean un puente de bendición para usted doña Susana. Pues. Y. Pídele mucho a Dios. Confíe en Dios. Que Dios nunca la va a desamparar. Tal vez hay momentos. Usted dice. Ya no. Ya no puedo más. Con esta vida. Con mi bebé. Con mi suerte. Pero. Dios. Le da fuerza. Ajá. Y usted clamele a Dios. Pídele a Dios. Que Dios. Va a abrir puertas. Para su bebé. Para su vida. Sí. 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 Por algo. Venimos acá. Porque. Dios tiene un propósito para usted. Doña. Susana. Y. Pues. Dios. Quiera que sea uno bonito. Ya que muchas personas. Espero que muchas personas. Vean este video. Del principio. Hasta el fin. Y. Pues. Escuchen las palabras. Que se están siendo. Que se están siendo grabadas. Han quedado grabadas. Para que. Pues. Nuevan corazones. Que sean lugares cercanos. O. O. Muy lejanos. No. Y. Como siempre hemos dicho. De granito en granito. Se puede juntar algo. Para poder. En. Ayudar a esta niña. Ella. Ella está empezando a vivir. Son tres años de su vida. Que. Pues. Uno. Bueno. Ella nació normal. De bebé. Pues. Es normal. Uno tiene que andarlo cargando. Y todo. Pero ya de un año para adelante. Ella tiene que caminar. Y aprender a hablar. Eh. Mi sobrina. Que no tiene. Que no tiene ni un año. Ya está dando sus. Sus. Sus primeras palabritas. Ocho meses. Ocho meses. Ya dice papá. Y. Pues. Esa es la infancia que debe tener. Eh. Esta niña. Y. Pues. Si alguien quisiera. Darle. Esa bonita infancia. Pues. Dios lo va a bendecir muchísimo. Porque sabe que va a ser una gran obra de caridad. Va a ser algo muy especial. Y. Pues. Muchísimas gracias desde ya a la persona que va a ayudar. Y. Va a ayudar a esta niña. Algunas palabras. Esa namor. Si se me mata mi amor. Ya vino tu papá. Ya es mamá. Quien vino. Quien vino. Quien vino? Si mama. Si. Si. Hay alguna persona de buen corazón que nos. Quiera ayudar para llevarle al doctor para que eche orindicutca. Con mucho gusto nosotros lo tenemos y la llevamos al doctor. Así es. ¿Quieres curarte, nena? Sí. ¿Tú? Sí. ¿Le vamos a curar tu oído, mami? Sí. La voy a amar. Bueno, entonces, hasta la próxima. Adiós. Adiós, mami. Adiós.